El Congreso interpela hoy al Ministro del Interior. Desde las 3 de la tarde de hoy, el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, deberá responder ante el Pleno del Congreso un pliego de 29 preguntas. En los últimos meses o los últimos días, Santibáñez ha estado en el foco de la atención por varios motivos, no solo por la ola de criminalidad y sicariato que se ha desatado en el país, sino también por la difusión de unos audios cuya voz se le atribuye en una conversación con el Capitán Junior Izquierdo, más conocido como Culebra. En estas conversaciones, entre otros temas, la voz que se le atribuye a Santibáñez dice que él sabe que el auto, el llamado cofre presidencial, había servido para ayudar a la fuga de Vladimir Serrón, un hecho muy grave. Entonces, eso lo ha puesto pues en la picota al señor Santibáñez. Entonces, desde las 3 de la tarde, él deberá responder un pliego de 29 preguntas que están divididas en tres bloques. El primer bloque de 13 preguntas apuntan a la seguridad ciudadana y las medidas efectivas contra la criminalidad. Ese es un primer bloque de 13 preguntas. Luego viene un segundo bloque que consta de 11 preguntas y estas apuntan precisamente a los audios, a la voz, a la conversación que se le atribuye al señor Santibáñez con el Capitán Culebra, Junior Izquierdo, que se había realizado el martes 21 de mayo en Unchifa. Todo apunta pues a que esta conversación entre Santibáñez y Culebra fue grabada. Y estas preguntas del pliego interpelatorio referidas a estos audios son 11 preguntas. Esas 11 preguntas apuntan a, según esta conversación, a la intención que habría tenido la presidenta de volver a desactivar la Divián y también, por supuesto, al presunto uso ilegal del vehículo de la mandataria, el llamado COFRE. Ese es el segundo bloque. Y hay un tercer y último bloque de preguntas que son 5, 5 interrogantes y van hacia las credenciales que tendría Santibáñez para ocupar el cargo de ministro. Tras la interpelación, como dije, luego de que Santibáñez responda a estas 29 preguntas, el Congreso de la República tiene la facultad de censurar al ministro. Es decir, con una censura el ministro tiene que dejar el cargo. Esta es una facultad del Parlamento luego de la interpelación, pero ese es otro proceso. ¿Y qué se requiere para la censura? Llegar por lo menos a 66 votos a favor. Es decir, luego de la interpelación se presentaría, si es que así lo consideran los congresistas, una moción de censura, pero para que el ministro sea censurado se requieren de 66 votos, cosa que pareciera bastante difícil porque ya varios congresistas de diferentes bancadas se han pronunciado en contra de que el ministro deje la cartera en estos momentos de crisis de inseguridad, cuando ya estamos en Lima en una situación de estado de emergencia. Así que quizás, quizás no prosperaría el intento de censura, pero el ministro la semana pasada, Santibáñez, ha dicho que si en 60 días, que es lo que debe durar el estado de emergencia en 14 distritos de la capital, que si en 60 días no hay una mejora, no hay un progreso en esa terrible crisis de sicariato y criminalidad, si es que esto no revierte o por lo menos no empieza a revertir en 60 días, dice Santibáñez que deja el ministerio, es decir, que da un paso al costado y renuncia. Veremos qué ocurre, pero por lo menos hoy la tarea inmediata del ministro es responder las 29 preguntas que ya tiene listo el congreso en lo que se llama el pliego interpelatorio. ¿Qué pasará con el ministro? ¿Responderá las 29 preguntas satisfactoriamente? ¿La representación nacional quedará satisfecha? ¿Presentará una moción para censurarlo? Veremos, veremos esta tarde a partir de las 3 de la tarde en el congreso. Déjenos sus comentarios, suscribanse al canal del Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.